Hola, hola mi gente, bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Y señores, señores, después de seis semanas y una eternidad esperando que el jurado tomara la decisión, por fin tenemos el veredicto. Muchos de ustedes ya conocen el veredicto, especialmente si me sigues por Instagram, donde siempre los mantengo al tanto. Y ayer fue, señores, tremendo relajo que teníamos por ahí. Bueno, mi Instagram explotó. Y a pesar que la mayoría conocen el veredicto, les había prometido que les iba a compartir un último video. Y bueno, señores, con mi mega pint de café, no de vino, de café, vamos a comenzar con el video de hoy. Ayer alrededor de las dos y media, una de la tarde, recibimos la noticia que se iba a leer el veredicto a las tres de la tarde. Así que imagínense cómo estaba todo el mundo. Bueno, Juanito no se presentó ayer a la corte porque ya él tenía otros compromisos. Está en una gira por Europa y originalmente ninguno de los dos se iban a presentar. Para nuestra sorpresa, Laura sí se presentó a la corte. La jueza había indicado previamente que ninguno de los dos tenían que estar presente ese día. A las 13 en punto, el jurado entra y le pasan el sobre a la jueza. Cuando ella revisa los formularios, se da cuenta que el jurado le faltó llenar una parte, la cantidad de compensación. Recuerden que Juanito estaba demandando a Laura por 50 millones de dólares y ella a él por 100 millones de dólares. Sin embargo, eso no significa que ellos recibirían esa cantidad. El jurado es quien al final determina la cantidad de compensación. Y en esa línea o en esa cajita tienen que poner un número, por lo menos un dólar, pero no la pueden dejar en blanco. Y eso fue lo que pasó. Así que la jueza le devolvió los papeles y tuvieron que salir de la sala e ir al cuarto donde se reúnen a ponerse de acuerdo en la cantidad de dinero. Gracias a Dios, solamente se tomaron algunos 15 minutos, si bien recuerdo, y regresaron entonces a la sala de la corte. Cada parte tenía tres declaraciones difamatorias, Juanito a Laura y Laura a Juanito. Bueno, señores, llegó el momento de la verdad. ¿Están listos? El jurado falló a favor de Juanito y él ganó sus tres declaraciones. Esto fue debido al artículo en el periódico Washington Post en el cual Laura escribió que ella representaba a las víctimas de BD, pero ella negó primero haberlo escrito y segundo que se trataba de él. Recuerden en el video anterior que les compartí cuando Camila estaba contrainterrogando, la hizo enojar tanto que ella finalmente admitió, sí, yo escribí ese artículo y sí estaba hablando de él. No obstante, el jurado al escuchar los testimonios, revisar todas las evidencias que los abogados de Juanito presentaron, llegaron a la conclusión que ella sí lo difamó porque lo que ella dijo en ese artículo era mentira y actuó con malicia, lo cual es muy difícil de comprobar. Así que Juanito ganó por completo su demanda. Le otorgaron la cantidad de 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones de dólares por daños punitivos. Para los que no sepan, daños punitivos es básicamente un castigo. La definición correcta sería que son un paso más allá de compensación por las lesiones o daños sufridos. Los daños punitivos castigan a la parte culpable después de determinar que actuaron extremadamente negligentes, fraudulentos o maliciosos. Como les dije anteriormente, el jurado determinó que ella actuó con malicia y por eso le otorgaron 5 millones de dólares a Juanito. Sin embargo, los daños punitivos fueron reducidos inmediatamente por la jueza al límite legal del estado de Virginia, que es 350 mil dólares. Al inicio que se leyó el veredicto, hubo mucha confusión y todo el mundo pensaba que él ganó 15 millones de dólares. Técnicamente ganó 15 millones, pero en realidad él va a recibir 10 millones 350 mil dólares. En la contrademanda de Laura a Juanito, el jurado determinó que una de las tres declaraciones, lo que había dicho el ex abogado de Juanito sobre un incidente en el penthouse donde llamaron a la policía, difamaba a Laura. Ella ganó solo uno de sus tres argumentos, por lo que se le otorgó una compensación de 2 millones de dólares por daños compensatorios, pero nada por daños punitivos. Es decir, que no hubo malicia en lo que dijo el ex abogado de Juanito. Quiero dejar claro que ella no ganó ninguna de sus acusaciones de BD o AS. El jurado no le creyó. Y honestamente, muchos nos sorprendimos que le otorgaran esos 2 millones de dólares, pero bueno, esa fue la decisión del jurado y honestamente pudo haber sido peor. Y si te pones a pensar al final del día, ella no va a recibir ningún dinero porque ella le tiene que pagar más dinero a él que él a ella. Se nota que el jurado se tomó muy en serio su trabajo y revisó línea por línea las preguntas para llegar a su decisión. Las personas que no saben cómo funciona esto del jurado y todos los días por Instagram, ¿cuánto es que va a tomar la decisión? ¿Por qué se tardan tanto? Señores, no es así de fácil. No es que ellos se sientan en un cuarto y vamos a discutir esto y ya. Ellos tienen que revisar sus notas, las evidencias y las instrucciones que le dio la jueza. Y en este caso, si no me equivoco, fueron 38 páginas. Luego tuvieron que llenar un formulario con su decisión. Y recuerden que eran dos demandas, la de Juanito y la de Laura. Yo fui jurado en un caso civil hace años de eso y es en verdad que un proceso muy interesante. Si les interesa, les puedo hacer un cafecito time, un story time sobre mi experiencia como jurado. Así que déjenme saber aquí en los comentarios si les interesa. Ah, por cierto, el triunfo de Juanito también se debió al excelente trabajo que hizo su equipo de abogados. Luego que se leyó el veredicto, ellos salieron y dijeron unas palabras. Había muchísimas personas afuera de la corte. Y señores, a los cuatro o cinco minutos de conocerse el fallo, Laura publicó en sus redes que se siente decepcionada y desconsolada. Escribió lo siguiente. La excepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y el control de mi ex esposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y amullada públicamente. Creo que los abogados de Juanito lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de libertad de expresión e ignorara la evidencia que fue tan concluyente que ganamos en el Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso, pero me entristece aún más porque parece que he perdido un derecho que pensé tenía como estadounidense a hablar libremente y abiertamente. No, querida, tienes el derecho de hablar libre y abiertamente, pero con la verdad. Como dicen, las mentiras siempre caen por su propio peso y señores, claramente no aprendió nada de este juicio. La están castigando, descubrieron todas sus mentiras y aún sigue diciendo que las montañas de evidencias que ellos presentaron. Yo no las vi, ustedes las vieron. Juanito también compartió su agradecimiento por su cuenta de Instagram, el delfo más largo, dos páginas, pero básicamente dijo me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, el cual tuvo un impacto en mi vida y carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado. Como les dije, fue dos páginas, pero este es un pequeño resumen de lo que él publicó. Como les he dicho en otros videos, yo siempre apoyo a la mujer. Soy pro mujer, pero no soy pro mentira. Y no porque seas mujer te voy a creer o te voy a apoyar. Jamás yo apoyaría a una mujer como ella. Y este es un vivo ejemplo de que la violencia no distingue género. Como les he dicho anteriormente, siempre asume que la víctima es la mujer y por eso muchos hombres no denuncian a su agresora. Ese fue uno de los motivos que decidí compartir este juicio. A mí honestamente no me interesa chismes o peleas entre celebridades. Yo no sigo nada de eso. Pero este juicio resultó ser sumamente interesante y algo que nunca habíamos visto. Estoy satisfecha con el veredicto. Pienso que creó un precedente con este caso. El jurado ni nadie creyeron en sus mentiras y punto. Como bien dice, el karma siempre te encuentra. Un dato muy curioso es que Juanito ganó ayer, primero de junio, donde se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso Narcisista. ¡Qué locura! Cuando yo vi eso, yo me quedé como que ¡guau! Estoy sumamente contenta que esto ya por fin terminó porque fue sumamente difícil y llegó a ser estresante ver el juicio, tomar notas, grabar un video, editar, estar haciendo todo esto aparte de investigar los casos del domingo. Estoy contenta que ya volvemos a la normalidad. Bueno, los domingos no fueron afectados, pero los miércoles sí les estuve compartiendo más videos. Así que regresamos ahora a la programación habitual de los miércoles. ¿Saben que les comparto un video? Un miércoles sí, un miércoles no. La semana que me sienta mejor y puedo grabar un video extra, entonces lo haré. Así que recuerden, todos los domingos a las 6 p.m. y un miércoles sí y un miércoles no. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Déjenme saber su opinión sobre el veredicto. ¿Es lo que esperabas o no? Lo estaré leyendo aquí abajito. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y regalarme deditos arriba. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me dan dedito arriba antes de ver el video. Un besote para ustedes. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Señores, muchas, muchas caritas felices porque ganó Juanito. Ay, Dios mío, tiene corazón tu, tu, tu.